No basta, yo no me he hecho más con el oxigenado, ¿viste? Pero nada, no pienso dar el brazo a torcer, ¿ok? Pero él te quiere, Mili, se le notan los ojitos. Sí, yo también pienso que me quiere, ¿viste? Pero también sé que me quiere cepillar. ¿Cepillar o qué? Meterme en la camucha. Ah, no, eso no. Ah, sí, tiene la idea, pica entre ceja y ceja. Sí, ¿y vos no? No sos tarada, Elena. ¿Me vas a decir que no tenés ni un poquitito de ganas? No, ella es una chica decente. Bueno, sí, momento, soy una chica decente. Pero convengamos que ganas tengo un montón. Lo que pasa es que me desaguanto. Oxigenado, lo único que pienso es en la camucha. Yo quiero que le pasen otras cosas también, ¿viste? Que, no sé, que me dé seguridad. Él no me da seguridad de nada a mí. Véngame, un novio. Necesitas una póliza de seguro, vos. Sí. Sí, el Rocky me dijo que sí, el Rocky me dijo que sí. ¿Qué sí, qué? Lo que esta noche me deja festejar mi cumpleaños en la bailanta. ¿Mariposa? Sí. Estamos en agosto, vos cumplís en octubre. Eh... No, lo que pasa es que sí. Yo cumplo en octubre el año, así, cuando me anotaron. Así cumplo años en octubre de verdad. Pero nací, nací un día de hoy. No, en realidad lo que pasó fue que yo cumplo el 17 de octubre. Pero mi mamá me anotó, viste, se le pasó, viste, qué sé yo. Bueno, pero van a venir a mi fiestita, ¿no? ¿Vos vas a venir? Sí, sí. ¿Ves? Un cumpleaños en octubre de verdad. ¡Ay, gracias! Hay que hacer un regalo. ¡Laco! Sí. ¿Y yo te lo que te pedí? Sí, para esta noche. ¿Ya está? Sí, ya está. ¡Qué cuidad! ¡Qué grande, cuidad! Bien, bien, bien. No, esta noche no. ¿Cómo esta noche no? No, esta noche no. No, esta noche sí porque Lina ya cumplió año. ¿No cómo que cumplió año? Esa es la excusa para la fiestita. Ahora Lina no puede ir así. No, no cumplo año, me equivoqué. Cumplo otro día. ¿Y qué hago con la arquitecta? ¿Qué arquitecta? ¿Qué arquitecta? La arquitecta. No, 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 deja, yo me entiendo. ¿Eh? Deja, anda, 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 anda. Yo me entiendo. Véalos. Mili. ¿Qué? ¿Qué zapa? Todavía seguís mufada conmigo. Yo mufada, por favor. Sí, estoy mufada con vos. Sí, mucho. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir de Juan Rubio. Me tenés repodrida, porque lo único que pensás es en la cama. ¿Sabés qué? A vos se te cayó el cerebro y ahora te cuelga entre las piernas. No sos nada romántico, Rubio. No, porque vos sí. Ah, no soy nada romántico. Me voy a comer con... ¿Viste? Porque quiero hablar del proyecto con ella. No te rías. Estuve que te estoy hablando en serio. ¿Te invitaste a comer? Sí, y le invité a Milagros también. Me había olvidado. Ah, bueno. Son muy modernos. ¿Vas a cenar con las dos, entonces? Con una quiero hablar del proyecto. Sí. Y con otra quiero hablar de amor. Me parece que son dos cosas... ¡Loco, para un poco! ¿Viste? No. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es el problema, loco? Hacé doblete. ¿Cuántas veces hiciste doblete? A las 10 una, a las 12 de la noche otra... ¿Vos se te da el cuero para hacer doblete? ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? Me recontra de el cuero, pero te estoy hablando de otra cosa. Yo tengo que hablar con la arquitecta, porque le quiero ganar de mano a mi primo, porque va a querer manejar el proyecto. Y a mí eso no me conviene para nada. ¿Me entendés por dónde viene la mano? No, yo te entiendo, pero bueno, escúchame, ¿voy yo? Yo te la remo, yo te la atiendo, escúchame, no te voy a hacer quedar mal. Como un duque vas a quedar, si voy yo. Si no, voy a quedar como un duque y la arquitecta va a terminar haciendo un centro comercial para hormigas. No es un jardín de infantes va a ser. No, pero no confías en mí, yo de chiquito jugaba con los ladrillitos, hacía casitas, ojo conmigo, arquitectónicamente hablando. Voy a tener que entender todo, y esta arquitecta se va a enojar, y yo la voy a tener en contra mí, a mí me preocupa mucho. Yo tengo que suspender, yo quiero estar bien con milagros, es mi posibilidad de estar bien. No, no, 10 puntos de lomo, voy yo, hermano, te la remo, escúchame, le digo que estás engripado en terapia intensiva. Loco, no te la vas a levantar vos, déjamela a mí. Bobby. ¿Qué? Yo estoy completamente enamorado de milagros. Pablo, estaba, estaba pensando, me estaba preguntando si, si es buena idea tener el bebé. ¿Qué dijiste? Que me estaba preguntando si, si... Sí, sí, ya te escuché y no lo vuelvas a repetir. ¿Qué te volviste loca? ¿Vos sos idiota? ¿Qué te pasa? A ver, el hijo que tenés ahí adentro es mío, mío. ¿Qué vas a tener? Que vos cambiaste mucho, Pablo. ¿Qué cambié? ¿Qué es lo que pasa? Ya no te comunicás conmigo, no, no, lo nuestro no es un matrimonio, no sé que... A ver qué es, a ver qué es, es un matrimonio, matrimonio como cualquier otro. No, no es un matrimonio, no, no es así. Bueno, ¿qué es? Me tenés alejada de todo, no nos podemos comunicar, no sé qué te pasa. ¿Durmo con vos o no? ¿Durmo con vos o no? ¿Sí? Bueno, entonces no digas más estupideces. Dedícate a tener a mi hijo y criarlo, nada más es todo lo que tenés que hacer. ¿Eh? No es muy difícil, ché. ¿Y si no quiero tenerlo? Nunca más vuelvas a decir eso. Ni siquiera lo pienses. ¡Mili! Hola. ¿Cómo andás? Bien, gracias. Qué raro, ¿no? No vivimos en la misma casa y no nos cruzamos nunca. Sí, de verdad, lo que pasa es que vos no estás nunca. Sí, mucho trabajo. Me imagino. Bueno, contame, ¿cómo te sentís ahora que vas a ser papá? Bien, bien. Ese hijo es una bendición. Muy bien. Para mi viejo yo no fui una bendición, ¿sabes? No me importa, es otro tema, tenés razón. Un hijo siempre es una bendición de Elfirita. Sí, sí. Aunque a mí me hubiera gustado tenerlo con otra mujer. ¿Qué? Siempre soní con que la madre de mi hijo fuera vos. ¿Pero estás loco? No, un poco triste. Pero bueno, no me hagas caso. No tenés la culpa de que yo sigo enamorado de vos. Discúlpame, pero tengo que seguir trabajando. Pablo. ¿Qué está pasando? Déjame en paz, Marina. Déjame en paz. Lina, por favor, se lo tenés que decir. No me animo, Glorita. Bueno, mira, hagamos una cosa, se lo digo a la noche. Si cuando nos tengamos que vestir, se lo digo y listo. Está loca, nena, queda ahora, se lo decís. Ahora no me animo, ¿entendés? Se lo digo a la noche. ¿Ustedes no piensan trabajar nunca? Mira, Laura, ¿qué? ¡Vamos, a trabajar! Discúlpame, cuando Bernardo se jubile, ¿vos lo pensás reemplazar? Claro, lo único que le falta es el traje de pingüino. Estoy hablando de traje. No sé qué vestida me voy a poner para esta noche. No, muñequita, pero por eso no te preocupes, porque esta noche vamos a ir disfrazadas. ¿Disfrazadas? Sí, disfrazadas. No, no es mi cumple, me tiene que dar el gusto. Sí, disfrazada es más divertida, ¿no? ¿Qué voy a disfrazar yo? De eso, vos no te preocupes, déjalo por mi cuenta. No hay caso, puñado, no quieres saber nada, nada. Pero le ofreciste algo. Marina. Quería hablar con vos, Ivo. Sí, ¿pasó algo? Puede ser en tu cuarto. ¿Pasó algo con Florencia? No. No. ¿Ella está bien? Sí, sí, está bien, me llamó de París hace dos días. Florencia está bien. No, me asustaste. Me asustaste. Eh, me enteré que vas a ser mamá. Te felicito. Me parece espectacular. Este... ¿Estás bien, vos? Marina, estás embarazada. Tendrías que estar sonriendo. ¿Qué pasa, Marina? ¿Vos debes odiarme? ¿Yo? ¿Por qué? Porque te hice con la empresa, que no dejé que la manejara. No, 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 no. No te tomes ni dos minutos con eso, no te enrosques. La verdad que, en definitiva, a mí me hiciste un favor. Porque me di cuenta que esa empresa no era para mí. La empresa de tu padre, la verdad, que no era para mí, definitivamente. Estoy muy bien a donde estoy. Este... Marina, ¿qué te pasa a vos? ¿Es eso? ¿Lo de la empresa? Oye, ¿estás embarazada? Tendrías que estar contenta. ¿Debes ser lo más lindo del mundo? ¿Qué te pasa, Marina? ¿Estás con Pablo? ¿Estás enamorada? Marina. ¿Estás escuchando, Marina? Marina. 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 ¿Qué hacías con mi mujer en tu dormitorio? Estaba hablando. Creo que no vas a pensar estupideces. ¿Por qué no? ¿Sos de confiar vos? Yo no. Tu mujer sí. ¿Te vas a enterar algún día? ¿Qué? ¿Qué?